Bueno, solamente para que vean lo que yo leí, son unos artículos, unos más, digamos, de este año al año pasado, y bueno, unos son un poco más oficiales, otros escriben como alguna gente como entrevistada en los periódicos o algo así. Pues aquí lo que pone, ah, la estadística de Rusia nombró el ratio, sí, de la cantidad de los hombres y las mujeres. Eso es de, ya ven, 28 de julio de hace un año, hace un año, ¿sí? Entonces, mil hombres en promedio en Rusia, para mil hombres hay mil ciento cincuenta y cuatro mujeres, ¿sí? Eso es el primer dato que tenemos, que hay un poco más mujeres que hombres. Entonces, lo curioso es que tenemos una canción así, que justo dice, потому что на десять девчонок, на десять девчонок, по статистике, девять ребят. Entonces, la estadística dice que, la canción dice algo así que, ah, las mujeres, las chicas están ahí al lado sin bailar, como están esperando que alguien los invite, porque la estadística dice que, pues, hay diez mujeres y para estas diez mujeres hay solo nueve hombres. Y eso es curioso porque en el mundo no es así, en el mundo hay más hombres. Entonces, hay zonas donde hay más mujeres, hay zonas donde hay más hombres. Sé que en China, por ejemplo, creo que en India, no estoy muy segura, pero acabo de leer que en China lo controlan de alguna forma, que quieren tener más hijos, entonces, si durante el embarazo se enteran que, se enteran que eso, ¿cómo hago? Ahm, espérenme. Sí, si se enteran que es una chica, pueden cambiar eso, o cómo, no sé, no lo controlan de alguna forma. Y, por ejemplo, México estuvo en la lista de los países donde sí, de cierta edad, hay más mujeres. Pero, como que, ¿por qué Rusia es así? Ya, también, bueno, si hablamos de la edad, obviamente, como la población más joven, es un poco más equilibrada, porque, obviamente, hay razones históricas, hay razones, no sé, políticas. Varias razones que, durante los últimos 200 años, han hecho que, bueno, las mujeres se han vuelto como más fuertes, más independientes, y pueden hacer de todo. Y, de hecho, ahí decía, hubo un artículo que justo, creo que fue escribido por un hombre, y él, como no estaba muy de acuerdo con toda esta tendencia de las mujeres independientes, se decía que, ay, ahora quieren trabajo, quieren no sé qué, y no están contentas con solo su, digamos, deber de tener hijos. Pero, también ponía citaciones de, digamos, una psicóloga que contaba que, bueno, es el mundo moderno, que hoy en día no tenemos necesidad, como así, como antes, para sobrevivir, tener una familia para sobrevivir. Hoy en día es más para, bueno, para estar feliz. Dice, entonces, la gente va, como, ah, muy despacio, vamos cogiendo lo que, lo que quiere más, y sin tener miedo de perder algo. Sí, bueno, quisiera aprender ruso para ir a casarme. Es como que, un asunto de cada uno, ¿no? Sí, cada uno decide lo que quiere y cuáles son sus sueños, pero yo, yo lo puedo comprender, justo también, ahí ponía, bueno, ya les diré más estadísticas de estas. Decía que, pues, gracias a eso, sí, gracias al hecho de que, primero, no sé, algunos hombres se iban por, no sé, porque acá la inteligencia no era bienvenida, otros se mudaban, o, no sé, en la guerra se morían los primeros, los más fuertes se morían, sí, los más inteligentes, atrevidos. Entonces, como que eso de, después, en la Unión Soviética, yo no sé, la verdad, porque no vivía ahí, pero sé que, sí, 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 he vivido en Chile. Que se vivía mucho, ¿ya? Y entonces, durante, bueno, los 50 años de la Unión Soviética murieron 45 millones de personas. Entonces, cada segundo hombre moría no naturalmente, sí, con una muerte inesperada o temprana. Pues, gracias a todo eso, y luego, pues, empezaban a beber, tomar, sí, y como que todo eso ha formado una situación bien específica, y por eso también las mujeres rusas no solo tienen la fama de ser las más guapas, porque, digamos, la belleza se va con los años, sí, pero yo sé de mis amigos que ya están casados que la razón principal, que, ¿por qué van a Rusia? Sí, porque están locos, ¿no? Viajar a otro tipo, a otra parte del mundo, en todo el mundo hay mujeres guapas, en todo el mundo hay mujeres inteligentes, pero esta capacidad de hacer muchísimas cosas a la vez, a la vez cuidarse muy bien, como que querer con todo el corazón, muy profundamente, y ser muy, así, activa. Lo vi también con la pareja de Eric y Anna, voy a poner la entrevista hoy, bueno, hoy no, pero mañana o pasado, sí, porque acabo de volver a San Petersburgo, y ella también es como súper activa, lo trae a varios lados de Rusia, le muestra a nuestro país, y están siempre en bicicleta, allí, allí, al norte, al sur, estuvo en los hoteles que yo viajé, que siendo ruso sí ya los encuentro, pero para ellos como que, guau. Y sí, es eso, sí, que como que con una persona así, uno se siente seguro, uno se siente, no sé, como inspirado, motivado, ¿no?, para vivir la vida, ¿sí? Porque casarse es una cosa, bueno, digamos, importante. Y nuestras culturas son parecidas en eso, ¿sí? Nuestras culturas son parecidas que nos importa mucho la familia, nos importan las relaciones, no podemos vivir lejos de nuestras mamás, y somos así. Gracias.